Pues tuve una reunioncita en mi casa y dije que puedo ofrecer que les guste a todos, sea llenador y rendidor, pues una riquísima ensalada rusa de pollo y otra de coditos, así que te comparto estas dos recetas que me encantan. Comenzaré cociendo una pechuga y media de pollo, que son 800 gramos en suficiente agua, dejaré unos minutos hasta que salga la espumita, la vamos a retirar, me gusta condimentar con 5 pimientas gordas, 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo y si tienes apio, pues un tallito, por último una cucharada de sal, vamos a dejar alrededor de una hora y media hasta que el pollo esté suavecito para después de cebrarlo y dejar enfriar. Por mientras vamos a cortar 3 zanahorias que son unos 350 gramos en cuadritos pequeños y vamos a reservar por un momento. Y por este lado tengo 2 papas grandes peladas que son alrededor de medio kilo, también las vamos a cortar en cuadritos pequeños. Y mira por aquí están listas mis verduras, tengo la zanahoria, la papa, por aquí tengo una taza de chícharos, puedes usar de lata, pero a mí me gustan más los congelados porque quedan más crujientes. Comenzamos cociendo las papitas en suficiente agua, voy a agregar una cucharada de sal y una vez que comience a hervir hay que dejarlo aproximadamente de 8 a 10 minutos para revisar. La papa debe estar bien cocida y suavecita pero no batida. Una vez lista drenamos el agua y dejamos enfriar por completo. Ahora seguimos con las zanahorias igualmente. Una vez que el agua comience a hervir dejamos unos 8 a 10 minutos hasta que esté suavecita. Cuando esté lista agregamos los chícharos congelados, dejamos unos 2 minutos y pasado el tiempo retiramos del fuego y drenamos el agua para dejar enfriar por completo. Por aquí ya están mis verduras completamente frías, yo las metí un ratito a refrigerar porque así tu ensalada durará más que si pones todo caliente. En un bol voy a poner una taza de mayonesa, la marca de tu gusto, con una taza de media crema y una cucharadita de sal. Vamos a revolver muy bien. Agregamos el pollo y vamos a mezclar con la crema. Ahora agregamos todas las verduras y vamos a revolver con cuidado para que la papa no se deshaga. Y ya quedó lista esta deliciosa ensalada rusa. La verdad es que es muy sencilla, pero a mí me encanta de esta manera y me parece que esta cantidad de crema está perfecta, pero si te gusta con más pues puedes poner media taza de mayonesa extra y media taza de media crema extra. Ahora llevamos a refrigerar y para los coditos estaré usando dos bolsas de 200 gramos cada una en total, 400 gramos. Los coditos que voy a usar son del número 2, los más pequeñitos. Vamos a cocer en suficiente agua con una cucharada de sal y recuerda que estoy haciéndolo para una reunión, así que tú puedes hacer la mitad de las recetas para el menú semanal en casa. Una vez que estén al dente vamos a drenar el agua, no le enjuagues, solo agrega un poquito de aceite y mezcla muy bien para que tu pasta no se pegue en lo que dejamos enfriar por completo. Por mientras voy a cortar 300 gramos de jamón de pierna, usa el de tu preferencia, yo lo pido así grueso y voy a cortarlo en cuadritos pequeños. También vamos a cortar 200 gramos de queso, puedes usar el clásico queso americano amarillo, pero yo te recomiendo usar mejor un cheddar suave que sabe mucho más rico y también lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Ahora en un bowl vamos a poner una taza y media de media crema y una taza y media de mayonesa y a revolver muy bien. Vamos a agregar los coditos y mezclamos. Añadimos el jamón, también el queso y de manera opcional dos tallos de apio cortados en cuadrito lo más pequeñito que puedas, le da un sabor delicioso y una textura crujiente. Vamos a revolver muy bien. Y a mí me gustan los coditos con un toque dulcecito, así que voy a poner una y media taza de piña cortada en trozos pequeños y la verdad es que sabe deliciosa, pero puedes omitirlo o bien, para darle ese toque dulce puedes agregar también el lotito amarillo o manzana. Vamos a revolver muy bien. Y una vez lista vamos a refrigerarla y pasado este tiempo miren nada más cómo se ve, quedó rica y súper cremosita, así que vamos a servirnos. Por este lado ya tengo mis dos ensaladas, cuéntame cuál te gusta más, cuál se te antoja. Voy a acompañar con galletitas saladas y también chilitos en vinagre. Estas ensaladas me encantan porque además de ser deliciosas, son fáciles de preparar y me parecen ideales para tus reuniones o celebraciones porque a todo mundo le gusta, por lo menos una de las dos. Yo me quedo por aquí disfrutando y amigos muchas gracias por llegar conmigo hasta el final. No olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima.